Me voy a duchar. Voy a ver si el invento este de la leña y de todo eso funciona y sale el agua caliente. Y me voy a duchar. Por lo pronto, mirad como vengo a la ducha porque es muy frío, que pela. Ahora os digo. Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho en la marea. ¿Cómo ves? Está bonita. Huéleme, huéleme. Huéleme, huéleme. Que sí. ¿A qué huelo? A perfume. A limpia. No, perfume no, no ha habido para tanto, pero he olido limpia. ¿Está bonita el agua también? El agua hirviendo. A lo mejor he gastado mucho más agua de lo normal porque no encontraba el punto medio. Yo, Pati, estaba muy caliente. Estaba muy caliente el agua, demasiado agua. Despertar y verte aquí a mi lado. Buen día. Buen día. ¿Has preparado el desayuno? ¿A qué hora te has levantado? A las seis. ¿Por qué? Porque ya has tenido que estar a las seis. ¿A qué hora te acostaste a noche preparándolo otra vez? A las cuatro. ¿Has dormido dos horas? Sí. Yo he dormido ocho. A ver, me parece muy bien.